¿Qué es la ecología política, el pensamiento ecosocial y la política? La visión decrescentista y también el feminismo. Y todos estos años, el contacto con mucha gente, con muchos pensadores y con muchas opiniones, han forjado en mí o han construido una visión de la transición ecológica en la que hay que tener absolutamente en cuenta tanto lo social como lo económico. Es verdad que el metabolismo es una metáfora muy utilizada para explicar todos los procesos químicos y físicos de intercambio de energía en el planeta y por tanto la dimensión biofísica de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Y mucha parte del ecologismo se centra únicamente en explicar nuestras relaciones desde el punto de vista metabolismo físico y químico. Pero creo que también hay que tener en cuenta lo que podríamos llamar el metabolismo social y político que a día de hoy, sin esas relaciones, sin esos procesos que vienen dados, no se puede entender los intercambios de energía en lo natural. Y cómo ese metabolismo evoluciona, cómo esas partes, esos procesos interactúan, hay que entenderlos y tenerlos en cuenta para volver a un equilibrio metabólico en el planeta y en nuestra sociedad. El marco institucional o político o legislativo viene sobre todo a día de hoy dado por el Acuerdo de la París, el acuerdo global, mundial, que suscribieron más de 190 países en todo el mundo, que dice que el objetivo de la humanidad debería ser no superar el grado y medio de incremento de temperatura a finales de siglo y en todo caso no superar los dos grados. Esto supone reducir drásticamente las emisiones y llegar a emisiones casi cero en 2050. Cada país debe ahora, para estos objetivos, seguir sus propios planes, políticas, etc. Y en nuestro caso hay un agente intermedio, que es Europa, que para trabajar conjuntamente y alcanzar estos objetivos, los objetivos de París, de una manera coordinada, ha desarrollado una herramienta que le ha llamado el Green New Deal. ¿Qué es el Green New Deal? Es un paquete de diversas leyes, programas de inversión, regulaciones, políticas, que quiere hacer de Europa el primer continente en alcanzar las emisiones netas en 2050 con dos objetivos añadidos que son, desde mi punto de vista, relevantes. El no dejar a nadie atrás, esto es con un componente social importante, y que estas inversiones, que todo este proceso sirva para que Europa sea líder mundial económico e industrial en nuevas tecnologías, innovación, etc. ¿Cómo se traduce esto a nivel estatal? El papel de los Estados miembros tiene dos vertientes también. Por una parte es fundamental para configurar, definir y negociar los objetivos a nivel europeo. Europa no es, y esto es importante recordarlo, no es un ente vacío, sino que los Estados tienen voz, y tienen voto, y tienen un poder para decidir cuáles van a ser esos objetivos. Pero luego, una vez que se han llegado a esos acuerdos, que se ha decidido desde Europa qué hacer y cómo hacerlo, los Estados tienen la responsabilidad de implementarlo, con legislaciones propias, con regulaciones, con políticas, con inversiones... Y aquí tienen también un papel importante que jugar, y es el desarrollo, la planificación y la gestión de los fondos europeos. Y aquí, con todos los fondos Next Generation, post-pandemia, el Green New Deal gana en importancia, porque todo ese paquete de estímulo, todo ese dinero que se ha puesto para la recuperación, tiene que seguir y tiene que ser coherente con los objetivos del Green New Deal. Y eso ha ganado, pues como digo, la política climática post-pandemia se ha centrado más, ha ganado aún centralidad, y ahí es el papel que los Estados tienen que jugar en cómo sus intereses y sus necesidades tienen que ser coherentes con los objetivos de Europa en las inversiones que van a hacer. Lo que es importante resaltar, y no debemos olvidar, es que cuando hablamos de Estado, no es solo gobierno central, sino que nuestro Estado tiene otros niveles administrativos y políticos que tienen un papel que jugar y tienen una responsabilidad en las políticas climáticas. Tanto comunidades autónomas como entidades locales, ayuntamientos, tienen sus competencias, y en el marco de sus competencias tienen también que desarrollar su propia legislación, hacer sus propias inversiones y tomar sus propias decisiones. Claro, ¿cómo coordinamos todo esto? ¿Cómo hacemos que los objetivos vayan alineados, que la responsabilidad, que las prioridades, que los diferentes colores políticos, que las diferentes necesidades sectoriales, territoriales o sociales de los distintos niveles se acompasen y se coordinen? Esto es lo que llamamos la gobernanza climática, que es una de las grandes cuestiones. ¿Cómo ponemos de acuerdo? ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo juntamos esfuerzos a todos los niveles para lograr unos objetivos compartidos, que es el de la descarbonización de la economía? La gobernanza climática, aquí lo hemos explicado, la relación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Pero claro, esa gobernanza también tendría que darse esa coordinación a nivel internacional, entre Estados, pero no solo con el poder político. Hablamos de gobernanza climática también, cómo articulamos diálogos, cómo involucramos a todos los agentes implicados, porque esto es una cuestión que nos compete a todos y cada uno de las personas, pero también de las organizaciones. Estoy hablando del sector económico, las empresas, agentes sociales, la comunidad científica y la propia ciudadanía. Cómo integramos, cómo articulamos procesos en el que cada uno haga su parte, más allá, en cooperación y apoyando y digamos articulando y negociando con el poder político. Todo esto que parece tan ordenado, desde el nivel global, Acuerdo de París, Unión Europea, Green New Deal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales, pues al final no es tan obvio, ni es tan jerarquizado, ni va en el mismo orden. Normalmente las decisiones, las políticas son asíncronas, las resistencias pueden estar en distintos lugares, los bloqueos, los intereses, podemos tener ayuntamientos que vayan muy por delante de lo que Europa dice o Europa tener que tirar de alguno de los estados. Entonces la complejidad de acompasar todas las políticas, las inversiones y lograr realmente la suma de esfuerzos hacia un objetivo compartido es complicado y es parte de las negociaciones y de pensar conjuntamente cómo lo hacemos. Yo sí diría como dos direcciones en las que hay que avanzar en el diseño de políticas públicas o de legislación. Una es la transversalidad, es decir, no sólo poner el foco en las políticas climáticas, sino cualquier tipo de política, valorarla, evaluarla desde el punto de vista climático, es decir, contribuye o no contribuye a reducir emisiones y a partir de ahí tomar la decisión que corresponda, es decir, buscar la máxima coherencia entre toda la acción del Estado. Y la segunda dirección que está relacionada con esta es sacar el cambio climático del nicho ambiental. Luchar contra el cambio climático tiene connotaciones sociales, tiene connotaciones económicas, pero también tiene connotaciones culturales. Es decir, tenemos que poner todas y absolutamente todas las políticas públicas que se desarrollan desde las instituciones a remar, a ser coherentes con la lucha del cambio climático. Política de infraestructuras, de educación, cultural, lo que se nos ocurra. Necesitamos todo el esfuerzo y todo, digamos, la herramienta maquinaria institucional alineada con el gran objetivo que tenemos por delante. Si hablamos luego de sectores o áreas en las que hay que trabajar desde las instituciones, yo señalaría cuatro como principales sectores de actuación. El energético eléctrico, la movilidad y el transporte, la agricultura y la edificación. Sectorialmente, uno de los sectores claves en la transición ecológica y desde que el Estado o las instituciones tienen gran poder de actuación es el energético. Que llamamos el energético, pero en realidad hablamos del eléctrico, que actualmente supone un 20% del consumo total de energía. Pero claro, su importancia radica es que en 2050 el 95% de nuestro consumo será eléctrico. Es decir, una vez que dejemos el gas y que dejemos el petróleo, toda nuestra energía será de origen eléctrico. Y sin embargo, solo es el 10% de las emisiones en España, más o menos. Pero ahora mismo está en el centro, bueno, lleva ya muchos años, en el centro del debate político, técnico, económico, social. Es un sector en el que yo creo que la transición está más o menos encarrilada. Tecnológica y discursivamente no hay discusión. El futuro son las renovables. No hay una gran ley de renovables, sino lo que se trata es de ir regulando cómo acceden a la red, cómo favorezco la inversión, cómo entran en el mercado. Son cuestiones técnicas, pero ya no va a haber un gran debate político sobre si son o no son la alternativa. ¿Qué es importante aquí desde mi punto de vista? Pues creo que es el momento de trabajar fino la regulación. Es lo que decíamos, ¿no? Cómo organizar las subastas, cómo organizar los procesos de autorización de los parques, en vez de intentar lograr grandes objetivos. Con una buena regulación que facilite la instalación de renovables a un ritmo adecuado, puedes conseguir objetivos políticos mucho mayores o más ambiciosos que luchar por un objetivo que pueda parecer muy bonito desde el punto de vista activista, climático, pero hay que hacer un trabajo muy fino en la regulación. Y si me preguntas por una ley fundamental en el sector energético eléctrico, pues sin duda es la ley del mercado eléctrico. Una ley que se ha muchos cambios muy compleja y yo creo que en el futuro y en el contexto de la reflexión que se está dando en Europa de reforma del mercado eléctrico, pues en unos años en España tocará abordar una nueva ley que simplifique muchísimo el sistema eléctrico y que esté de acuerdo con la nueva tecnología hacia la que vamos, que es 100% renovable. En segundo lugar estaría el transporte, que es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar y sin embargo responsable pues casi del 28% de las emisiones en España. ¿Por qué es difícil de descarbonizar? En primer lugar porque es el sector donde las petroleras tienen su interés y su negocio directo y donde también un sector económico muy potente y poderoso en Europa como es el sector del automóvil, pues han digamos tratado y han tenido sus propias estrategias para retrasar el cambio tecnológico y contenerlo lo más posible. También pues porque vivimos en un mundo donde el coche privado y el uso del coche es lo que articula nuestra nuestra movilidad y digamos casi nuestro estatus. En segundo lugar pues hay dificultades tecnológicas para descarbonizar ciertos sectores, sobre todo el marítimo y el aéreo, no así el de carretera en que la electrificación es la tecnología clara, pero bueno es una dificultad añadida. La tercera razón es la complejidad de los flujos de mercancías y personas en nuestra sociedad. Las mercancías, las cadenas logísticas, la globalización de la economía, bueno pues eso nos supone millones de toneladas de emisiones de carbono relacionadas con la producción, pero también pensemos en el flujo de personas y también de mercancías dentro de las grandes ciudades europeas, bueno del norte global, la complejidad de moverse de trabajo, casa, escuela, etcétera. Y por último lugar, porque es un sector, las medidas que se tomen ahí tienen un impacto directo en la vida y en la rutina de las personas. Por ejemplo el cambio a más transporte público y menos coche privado, por ejemplo, eso supone un impacto en la vida, en la costumbre de las personas y ahí siempre se encuentra una resistencia. Por lo tanto es un sector donde las resistencias económicas, sociales, culturales y las dificultades tecnológicas pues hace que sea difícil combinar, avanzar y sobre todo encontrar las medidas adecuadas. Lo que no cabe duda es que tenemos que reducir el número de viajes, de desplazamientos, tanto de mercancías como de personas. Otro de los sectores claves y muy difíciles de descarbonizar es la agricultura y la ganadería, vamos la producción de alimentos. Es verdad que en el imaginario pues cuesta pensar los campos de cereales o los rebaños de ovejas como emisores, es decir, para nosotros las emisiones son chimeneas con humo. Entonces algo relacionado, vinculado a la naturaleza cuesta imaginarlo. Pero sin embargo, nuestro modelo actual de producción alimentaria está basado en los combustibles fósiles. Desde el diésel que se utiliza en la maquinaria, al gas que se utiliza en los fertilizantes, el transporte de grandes distancias que utilizamos y que viajan, las distancias que viajan nuestros alimentos, la electricidad de explotaciones, invernaderos, granjas, las propias emisiones de metano de la ganadería. Es decir, todo esto supone en España el 14% de las emisiones. La paradoja es que es un sector que emite mucho carbono, que contribuye mucho al cambio climático y sin embargo ve amenazada su supervivencia y su actual modelo por las consecuencias del cambio climático. Es ahora mismo el sector que más perjudicado se está viendo y se va a ver en el futuro por los impactos del cambio climático. La verdad es que, y esto pasa igual en toda Europa, es que el lobby, la fuerza política y social tanto de las empresas agroalimentarias como de los sectores sociales más vinculados a las explotaciones agrarias, el mundo rural, es muy fuerte en todos los países europeos. Lo que explica que la política agraria común sea una de las políticas que más presupuestos se lleva, se lleva prácticamente el 60-70% del presupuesto de la Comunidad Europea y que hasta hace muy poco defendía grandes explotaciones, un modelo de agricultura totalmente industrial. Ahora con el Green Deal esto cambiará, pero es importante entender que las resistencias políticas, sociales y culturales a la transformación del modelo de producción de alimentos son complicadas. Y por último quedaría el sector de la edificación, las emisiones producidas en nuestras casas, edificios públicos, etc. Son más o menos el 8% de las emisiones. Es verdad que no es mucho, pero bueno, es importante. Lo curioso de las políticas de reducción de emisiones en el sector residencial es que no hay una oposición política, no hay una oposición social. Todo el mundo está de acuerdo. Es una política que tiene beneficios sociales, económicos, por la dinamización y la movilización de dinero que supone. Tiene beneficios climáticos también. Es decir, nadie se opone, pero nadie hace bandera de ello. Los gobiernos, las instituciones, están teniendo enormes dificultades o poco interés en, digamos, invertir la cantidad de dinero, porque además ahora mismo con los fondos Next Generation hay mucho dinero para la rehabilitación de viviendas, pero sin embargo se está tardando, se está costando mucho hacer los planes y no hay certezas, no hay seguridad de que ese dinero realmente llegue. ¿Por qué es así? Porque es una política muy capilar. O sea, prácticamente tienes que ir casa por casa, familia por familia, convenciéndoles, acompañándoles en el proceso de contratar la rehabilitación, hacer el proceso de pedir la ayuda, etc. Y además, quien más necesita la rehabilitación porque vive en viviendas que pierden más calor o que no refrigeran bien, son las poblaciones los sectores más vulnerables, que son los que menos capacidad económica tienen y más dependientes, por tanto, de las ayudas y de las inversiones públicas, y son también los que menos conocimiento y capacidades tienen para hacer el proceso. Con lo cual, el servicio o el acompañamiento que las instituciones públicas tienen que hacer para que esta política sea efectiva es enorme y requiere un esfuerzo tan grande en términos de personal y de implicación de la administración pública que a día de hoy no se está dando. No se está dando, entre otras cosas, porque la administración pública en los últimos años ha mermado sus recursos y no da, no llega y no hay personal para ello. Y aquí estamos perdiendo una oportunidad de mejorar la vida de las personas. Estamos hablando de políticas climáticas que van a mejorar el confort de las casas, que van a generar mucho empleo, además empleo que no requiere una alta cualificación, con lo cual estás generando oportunidades a sectores más vulnerables y, sin embargo, no hemos encontrado la manera. Y tampoco hay una demanda social, tampoco hay una petición de rendición de cuentas a las instituciones. Me parece que es una política, un sector paradigmático de las dificultades que supone hacer la transición y de una falta de imaginación o de poner el foco, los esfuerzos, en algo que además electoral y políticamente no tiene el rédito que debería tener. Entonces, no dependemos de ninguna ley, dependemos de hacer un trabajo de hormiguita a nivel tanto regional como local, sobre todo, y nos estamos retrasando y perdiendo una oportunidad. Además de las políticas sectoriales, en la lucha contra el cambio climático, son importantes otras políticas en las que las decisiones o el modelo que tomemos ahí va a contribuir en mayor o menor medida a hacer esa transición ecológica. La primera sería la política económica, es decir, el debate sobre qué modelo económico queremos y qué papel tiene que jugar la economía en nuestra sociedad. Debates como el capitalismo, el dogma del crecimiento, decrecimiento o poscrecimiento, neoliberalismo, más o menos regulación. Todos estos conceptos, cómo organizamos la economía, influyen en las emisiones y influyen en la transición ecológica. Hay mucha gente pensando en modelos alternativos al crecimiento económico o cómo desacoplar la buena marcha de la economía fundamental para ese metabolismo social y político de las emisiones y la depredación de los recursos naturales. Entonces, ahí hay mucho campo de reflexión y de acción. La segunda política pública es la fiscalidad. La fiscalidad, ahora mismo, es la principal herramienta que tienen los estados para mandar señales al mercado, es decir, para decirle a las empresas y a los inversores cuáles son las tecnologías de futuro, cuáles son los sectores de futuro, pero también a las personas consumidoras qué cambios de hábitos tienen que hacer para acompañar a la transición. Es decir, la fiscalidad verde lo que quiere es hacer más caras las tecnologías contaminantes y hacer más asequibles los nuevos hábitos, tecnologías, modos de vida. Pero esto hay que hacerse de dos maneras. En primer lugar, que quien más contamine pague más, que quien más tenga contribuya más y que esta contribución de los que más tienen, de los que más contaminan, sirva para financiar y apoyar la transición de aquellos sectores que tienen menos recursos económicos para invertir en nuevas tecnologías, por ejemplo, comprarse un coche eléctrico o cambiar su modo de vida. Es decir, la fiscalidad verde tiene que tener una dimensión de justicia social imprescindible. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Si vinculamos transición ecológica con robotización, ¿qué mercado de trabajo vamos a tener en el futuro? Sabemos, y hay muchos estudios que nos están adelantando, que el empleo disponible en el futuro será mucho menor del que tenemos hoy. Que vamos hacia sectores menos intensivos en personal debido a la robotización, a la digitalización. Bueno, cuestiones como el reparto del empleo, reducir la jornada laboral, las condiciones de trabajo. Todo eso hay que tener en cuenta en el diseño de la transición ecológica. No podemos hacer una transición ecológica hacia una economía, un modelo del siglo XXI, con unas relaciones laborales y un entender el empleo y el trabajo, como lo entendíamos en el siglo XX. Y por último, el sistema de cuidados. El European Green Deal incluye los cuidados, incluye el estado de bienestar como parte de esas políticas. ¿Por qué? Porque son sectores que son muy intensivos en personal. Necesitas personas difícilmente robotizables. En segundo lugar, son muy poco intensivos en carbono. Apenas tienen emisiones. Y en tercer lugar, porque no son deslocalizables. Son sectores en los que podemos colocar mucha mano de obra, por así decirlo, y que redundan directamente en una mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Cómo organicemos esto? Además, desde el punto de vista de la igualdad, de reducir la brecha entre hombres y mujeres, mejorar las oportunidades, tiene que ser parte de todas esas políticas de la transición que, más allá de reducir emisiones que hemos visto con los sectores, tienen que articular la sociedad, tienen que articular, organizar de otra manera diferente el metabolismo social y político del que estábamos hablando para acompañar ese nuevo mundo, sociedad, manera de estar, hacia el que vamos encaminando con la transición ecológica. Otro elemento que depende directamente de las instituciones y al que hay que prestar mucha atención, y apenas se está hablando de ello, es la cuestión de la administración pública. Ahora mismo, en España y en todos los países europeos, la tramitación de permisos, de procesos administrativos, de licencias, de examinar proyectos, dosieres, etc., es un auténtico cuello de botella para la transición ecológica. Esto se debe, por una parte, a que llevamos casi, bueno, pues desde la crisis 2008-2011, en el que se ha perdido masa crítica, funcionariado, pues porque las famosas tasas de reposición, no se han creado apenas plazas, la administración pública tiene pocos recursos, y los pocos recursos no están formados, no tienen la cualificación necesaria para afrontar la transición ecológica. Esto enlaza, yo creo, con un debate que hay de una reforma de la administración pública, de cómo funciona, de cómo se recluta a la gente que va a trabajar, cómo se organiza la digitalización, porque en realidad tenemos una administración pública heredada del siglo XIX, que tiene que hacer frente a procesos complejos en el siglo XXI, y que no está funcionando, está haciendo como cuello de botella, y creo que ahí es algo que hay que pensar desde las instituciones, desde dotar más personal, darle más cualificación, y repensar la manera en que los procesos se simplifiquen, pero que a la vez aseguren las garantías ambientales, sociales, legales, laborales, etc. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si todos sabemos que hay que actuar contra el cambio climático? ¿Por qué si hay una urgencia? Que es como lo específico de las políticas climáticas, la urgencia, ¿por qué no se actúa más rápido? Evidentemente, a veces hablamos de falta de voluntad política, pero también hay que vincularlo con esa falta de voluntad política, lo que pretende es evitar bloqueos, problemas, conflictos, etc. Y aquí tenemos que ser muy claros, todo cambio suscita oposición, y a día de hoy las políticas, las medidas que tenemos que tomar para reducir emisiones, para luchar contra el cambio climático, tienen oposición, tienen resistencias y tienen bloqueos. Y puede ser de distinto tipo, puede ser un bloqueo social, pues un grupo determinado, de mayor o menor tamaño, que se siente perjudicado, que va a perder parte de lo que ellos entienden, o como identidad, paisaje, modo de vida, o simplemente sus costumbres y sus hábitos, o su empleo, y según el tamaño y cómo de organizados estén, y si su causa es más o menos simpática al resto de la sociedad, pues ese bloqueo social puede ser una cuestión local, sectorial, o realmente puede convertirse en algo mayor. Obviamente no podemos olvidar los bloqueos económicos, cuando hay un lobby, un sector económico que tiene que transformarse, que tiene que adaptarse, y pone todos los recursos que están en su mano para paralizar, para retardar, para ralentizar la transición. Desde las petroleras, que llevan décadas haciéndolo, el sector del automóvil clarísimamente, como ha ido retrasando la implantación del vehículo eléctrico, pero bueno, puede ser cualquier empresa, cualquier sector, que crea que se vea perjudicada. Y por último, el bloqueo cultural, que es cómo va a afectar a lo que ha sido mi vida hasta ahora, mis costumbres, o lo que yo considero que es natural o no, en ese marco que falazmente se ha impuesto sobre libertad. Y yo aquí pondría dos casos muy claros, que son dos de las medidas que más polémica y más rechazo generan dentro de las políticas climáticas, que son todas las medidas que tienen que ver con los coches, con la limitación del uso del coche y del consumo de carro. Aquí hay algo cultural, hay algo identitario, hay algo antropológico en cómo esos dos elementos juegan o son parte de nosotros, y ahí tenemos esa resistencia. Entonces, claro, cuando desde las instituciones o los gobiernos tienen que implementar política X y van encontrando estas resistencias, pues el propio ciclo político, el miedo a enfadar el electorado, al no, a la mala imagen, más además en un concepto de hiperinformación, de inmediatez, de viralidad de las redes, complica el tomar decisiones, no sé si valientes, pero que hay que avanzar. Entonces, claro, ahí siempre está esa resistencia y sobre todo es una continua negociación. Por ejemplo, en este sentido, introducir la dimensión de la justicia social es fundamental en todas las medidas. Es decir, como una política X, yo la doto de medidas de acompañamiento, de apoyo, tanto a los sectores económicos como sociales, que sientan que van a perder algo. Y digo algo, porque como parte de la humanidad, como parte de la sociedad, como parte de su propio contexto cultural, esa política climática, que ellos ven como algo negativo, que van a perder, si esto pierden algo, pero tienen mucho que ganar. Y lo que tenemos que hacer, lo que las políticas, las instituciones tienen que asegurarse, es que esa ganancia les llegue pronto, que sea convincente y que sea real, que no sean promesas. Por lo tanto, reducir las emisiones, sí, pero hay que actuar sobre los bloqueos, sobre todo con la dimensión social, protegiendo a los más vulnerables y también trabajando los cambios culturales. Cuando hablamos de resistencias culturales, muchas veces pensamos, bueno, esto es cuestión de tiempo, la educación tiene un papel, la concienciación, el problema es el tiempo. Cuando tú fías todo a la educación y a los cambios culturales, sociales, que son lentos, etc., pues quien tiene que sufrir esas resistencias, un ejemplo muy claro, el feminismo, la igualdad, se consigue con educación, pero mientras llega ese cambio estructural y educativo, pues las mujeres sufrimos violencia, discriminación, etc. Pues con el cambio climático la conciencia ambiental es lo mismo. ¿Qué pasa? O ¿cómo entiendo yo? Cuando esas resistencias culturales, usos, hábitos, costumbres, como queramos llamarlo, suponen un perjuicio para el resto de la sociedad, en este caso, por esas resistencias culturales que no nos permiten avanzar más rápido en la lucha contra el cambio climático, las instituciones tienen que regular y tienen que imponer esos cambios culturales. Yo creo que el ejemplo más claro en España fue la ley antitabaco. Cómo nadie pensaba que seríamos capaces de aceptar el cambio, de dejar de fumar en los bares, y no solo lo aceptamos, sino que hoy, a día de hoy, es parte de lo que creemos que tiene que ser. Entonces, hay que avanzar en esa dirección y hay que avanzar, además, desde un sentido comunitario. Yo creo que se ha escrito mucho sobre el neoliberalismo, el individualismo de nuestra sociedad, vernos como seres únicos con poca relación en los dos sentidos, que damos poco y recibimos poco del resto, y estamos hablando de un tema en el que la salida tiene que ser en común, y tiene que ser coordinada, y tenemos que trabajar juntos. Cuando digo salida en común, quiere decir que todo el mundo tiene que participar, todo el mundo tiene que adaptarse, todo el mundo tiene que hacer cambios, desde la gran multinacional a cualquier persona consumidora, y tiene que hacer cambios en función de lo que aporta o de la responsabilidad que tiene en la emisión del cambio climático. Esta salida en común, en la que todos participamos y somos agentes activos, tiene que ser, además, digamos, consensuada, participada. No vale el sálvese quien pueda. Si vamos a una política de sálvese quien pueda, solo va a salvarse una minoría en el norte global, ya no hablamos del sur global, sino dentro de nuestra sociedad solo se va a salvar una minoría, y este salida en común supone acompañar a los más vulnerables. Claro, esta visión en común supone también un cambio de valores y de empezar a valorar lo comunitario, empezar a valorar menos lo material y más la calidad de vida. Es decir, las transformaciones que tienen que darse o que deberían darse para que la transición ecológica avance en el plano social, en el plano sociológico, incluso el plano antropológico, son profundas y, por lo tanto, hay que acelerarlas. ¿Cuál es la manera de acelerar la aceptación cultural y social es con propuestas? O sea, con propuestas con acciones concretas. Creo que el momento de los grandes discursos de hay que luchar contra el cambio climático, la importancia, los impactos... Yo creo que la gente, en general, ya sabe que hay que hacer eso. Lo que tenemos que convencerles es de que es posible y que ya estamos haciendo el camino. Y, además, reconociendo la complejidad. Porque bajar acciones concretas, sea en lo institucional o sea en lo social, lo que da es sensación de movimiento. Es de que hay un plan. Que seguro que es imperfecto porque habrá gente que nunca le parezca suficiente o que a otros les parezca muy rápido. Pero tener un plan, por imperfecto que sea, te permite ponerte en marcha, te permite involucrarte, te permite ser parte de... Y, sobre todo, te permite construir las bases para que, en 10-15 años, puedas poner un nuevo plan que sea más perfecto, que sea más ambicioso, que te permita ir más rápido. Y, además, cuando digo acción, y decía acción institucional y acción social. Porque, aunque a veces parece que se contraponen y se oponen lo que se pide desde la sociedad civil organizada y desde lo que se hace desde las instituciones, son complementarias. O sea, no podemos avanzar si en las instituciones no tenemos personas dispuestas a hacer esos cambios, pero tampoco estas personas van a tener la capacidad de transformación si, lo que normalmente se dice, en la calle, en la sociedad, no tienen un apoyo que no solo respalde las medidas que quieren tomar, sino que les obliguen a ir un paso más allá. Por lo tanto, acción institucional y acción social son dos caras de la misma moneda y es el momento en el que tenemos que entender, transmitir qué se puede hacer en un campo y en otro. Últimamente se ha puesto muy de moda el concepto de coansiedad y el miedo que nos da el cambio climático y viene por dos cosas, por la sensación de parálisis, de que no avanzamos, pero a su vez es un sentimiento que nos paraliza. Cómo toda esa preocupación, ecoansiedad, miedo, etcétera, lo podemos convertir en acción política, me da igual institucional o social, pero ponernos en movimiento. Eso yo creo que es clave y además creo que es clave para atraer a la gente, para movilizar a la gente la alegría y el disfrute. Creo que es hora de reivindicar el hedonismo desde unos nuevos valores, que no sean materiales, que no sean consumistas, que no sean de dominación o de posesión, me da igual, de la naturaleza o de otras personas, pero hacer ese camino político, institucional o social, insisto, desde la alegría, desde el disfrute, evitando las broncas, evitando el mal humor, la frustración, o sea, hacer el camino, hacer la transición ecológica atractiva, no solo por lo que nos va a traer en cuanto a modo de vida, calidad de vida, sino porque es un camino agradable y es un camino que nos aporta, no olvidar, de la vida buena a la buena vida, pasar del tener al ser. O sea, creo que en este proceso hay una oportunidad para, bueno, reconstruir, para darle una vuelta a los valores, a ese cemento que nos une o a esa energía que nos pone en pie cada mañana y, ¿por qué no? Bueno, encontrarle un sentido que al final los seres humanos históricamente siempre buscan un sentido. ¿Por qué no el sentido de nuestros días, de nuestro momento histórico, sea construir una nueva sociedad con la brújula del cambio climático, de reducir emisiones y lograr una transición ecológica más justa donde todos vivamos mejor?